Las anotaciones del compromiso llegan desde la primera mitad del juego a través del jugador Emanuel Ceballos, quien abrió el marcador al minuto 28, tras un remate potente de cabeza al palo izquierdo del arquero rival para poner el marcador 1 por 0 a favor de Santa Rita Fútbol Club. Gracias a Dios, gloria a Dios se nos dio el título, que la verdad lo tenemos desde el principio, es lo que uno se prepara con disciplina, con trabajo, con humildad y gloria a Dios porque se dio el título y a estos guerreros que la dieron toda hoy en la cancha. No, pues con los muchachos se trabaja siempre, o sea, hay que repetir lo mismo en la parte física, así que hay que variarle porque ellos ya están en una calle que sale a trabajar. Este equipo, la mayoría son 2009 que se está preparando para el año que viene para EFútbol, pero trabajamos muy bien de la mano de Dios siempre. Todo esto es repetitivo, seguir trabajando, estos muchachos la entienden, la acogen y gloria a Dios porque día tras día y entreno tras entreno dan lo mejor en cada entrenamiento para ratificarlo en los torneos. Al minuto 39 Miguel Ángel López convierte el segundo del compromiso desde los 11 pasos, luego de la falta cometida en el área por el arquero Samuel Fernández. Fue un partido que pues empezó difícil, guerreado, pero pues manejamos los tiempos y supimos controlar bien el balón y pues es un trabajo en equipo y un proceso en familia. Nuevamente se presentaría una oportunidad de gol al minuto 28 de la segunda parte para el equipo Santa Rita desde el tiro penal, pero el mismo fue errado. No, me gusta darle seguridad al equipo y que el equipo tenga confianza en mí y yo brindarle esa confianza a ellos. Sin embargo, los dirigidos por Wilmer Guzmán buscaron descontar hasta el final y al minuto 43 anotaron el gol de la honra. Finalmente el profesor Wilmer Guzmán manifiesta que la idea fundamental del deporte es fomentar que los niños hagan un buen uso de su tiempo libre y a través de esto que puedan enseñar cosas nuevas y alejarlos de los malos hábitos. Es muy importante, es muy importante que un legado persista, ojalá pues a través de mis hijos o de las gentes que tomen las banderas en el deporte calarqueño, sobre todo que ayuden y colaboren y contribuyan con estos niños que hay gente de escasos recursos, gente que le toca con mucha dificultad venir a jugar, pero que gracias a la voluntad de los padres, al acompañamiento de todos podamos hacer una gran labor. Gracias. Gracias. Gracias.